Hola, en el vídeo de hoy, cada palabra que diga será un plano distinto, pero... Chicos, estoy ahora mismo en Suecia, disfrutando un boquete del verano, pero quiero que sepáis Que os echo de menos, aunque esté más ausente, no me olvido de vosotros, aunque tengo que decir que me gusta bailar bajo la luna y comer salchichas por la mañana Ya sabéis lo que dicen, falta de cebollas, que coño le pasa a la pantalla, what the fuck, buenas son galletas En fin, quería agradeceros, que aunque pase el tiempo, seguís estando conmigo y no os olvidáis de mí Así que, gracias por estar ahí siempre y nos vemos en el próximo vídeo Sí, 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 vosotros queréis Y ya estoy en España, y hola, y un like, suscríbete, adiós Puedes ver otro vídeo Solo hay que pinchar Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.